¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbit. Tengo aquí a Luigi bailando un rato que estaba y nada, sigo... no le he dado más vueltas a lo de los magos. Cuando me lo cruce ya lo mataré, supongo que no podremos llegar. Vamos a continuar con la historia porque estamos aquí ya al lado. Esto creo que todavía... Sí, esto sí que puedo llegar, que acabo de llegar. Esta es la que estábamos intentando hacer. Aquí tenemos la zona secreta que ya... cuando consiga esto ya tendré... ¡Anda, mira lo que tenemos aquí! Ya tendré las flores suficientes porque en este mundo te piden 12. Creo que en los anteriores será 10. Si no recuerdo mal... No puedo pasar de aquí. Así que... Recuerdito. Recuerdito. Ah, sí, pues ya sí tengo. Tengo 13. He ido consiguiendo cositas. Claro, en el anterior fui consiguiendo cositas. Sí, sí, eso está muy bien. Pero podemos centrarnos en el tentáculo de ascoridad de las vías en vez de en los amortiguadores. ¡Qué borde, Bipo! ¡Todos a bordo! El poder superior del vapor está a nuestra disposición. ¿Emprendemos con tesón el camino a la gloria de terraflora? Sí. Liada, liada. Una floruga se pone roja. Nos persigue. ¿Metemos en medio? Estamos como en una dimensión paralela. ¡Wow, wow, 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 wow! Una floruga cabreada. Vale, destruir ojo de ascoridad. Tendremos ciertos turnos. Entiendo que esto es de los turnos. 12 turnos hasta destruir. Hay 16. ¿Vale? Analicemos. Estos los tengo que matar ya de ya. Con un poco de suerte con edge si les disparo puedo matarlos dos de una. Este es débil la ráfaga. Ráfaga eléctrico que de un disparo de Luigi aquí puedo matarles. Este es a fuego. ¡Fua! y este ¿Y por qué hay de agua aquí? Vale. ¿Destruir ojos de la oscuridad? Pero claro, solo veo tres ahora mismo. Solo veo tres. Quería ver si se podía ver en la otra zona de la floruga. Vale. Este es de ráfaga. Tengo ráfaga eléctrico. Me falta quemadura. Vamos a quitarle este. Y no hay ninguno de tóxico. Vamos a... De tóxico ya me entendéis. Siempre el lodo. Vale. Creo que vamos a ir así. Vale. Perfecto. Pues... Vamos allá. Ay, la floruga cuando ha empezado me ha trastocado, ¿eh? A ver. Vamos a ponernos aquí. Y no sé si la floruga me va a atacar. Voy a matar a esto. Bueno, quizás no tenía que haber atacado todavía. Pero bueno. Vamos a activar a este. No, llego. Cago en amar. Si te desplazo... Ay, ¿por qué me puse en medio, tío? Si es que cuando quiero soy muy burro, ¿eh? A ver, antes de que tal... Salpicadura... Alcanto... Fuera... Y fuera. Me queda otro por hacerle. Me quedo tal que aquí. ¿Por qué? Solo puedo... Pues voy a darla a este. Porque no puedo dar dos por uno. Este ya no puedo. Y con esta... vamos a darle a este que parece algo más complicado desde lejos. Y ya no me queda nada por hacer. Curaría, pero es bastante esencial lo que tengo que hacer. que es... Joder, macho, estos son muy pesados, ¿eh? O sea... Con Edge es que me lo como, ¿no? Me como el golpe. Con Luigi tengo mucha vida. Vamos a tanquearnos el golpe con Luigi. Y libero a Edge. De ahí. Vamos con la Rabbid a curarnos. Vale, la Rabbid la vamos a poner aquí, acercándonos. Pero vamos a matar a esto. Con Edge podemos acercarnos. No le he golpeado de ninguna. Esto es un 50%. Si me subo aquí... ¡Qué rabia! Le voy a mandar para abajo. Ah, no, claro, que no tengo el acelerón de... Vale. Me activo... La técnica... Y le mato. No me ha activado la técnica. Sí. Con este. Creo que me interesa más venir por aquí. Y me... No tengo necesidad de comerme... Tal... Me cojo esto... Me cojo esto... Y ya estaría. Vale, perfecto. 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 Me han quitado... ¿Qué me ha quitado? Vale, necesito más ojos. Vale, ahí tengo los más ojos. No puedo atacar. Me cago en mi santa madre. Que no tiene la culpa de nada. No puedo. Ataque de quemadura tampoco. Pues nada. Solo me queda... Como esta... Se ha movido por aquí. Pues nada. Vamos a darle a este. Y damos... Dos, cuatro... Y he matado a cuatro. He visto ocho por ahora. Y me lo mato. Ah, pues... Es un buen tanque de golpes eso. Creo que con el siguiente turno tengo, eh. Vale. Con estos ya puedo atacar. No lo he intentado darle a dos de una. Seré burro. No sé si... No sé si con esto... Afecta también a los ojos. La verdad. Vamos a darle a este. Y esto les afecta. No les afecta. A los ojos. No, está claro que los ojos no les afecta. Se va muy atrás, eh. Se va muy atrás esto. No llego con hoja voladora. No llego con hoja voladora. Por un pelo de culo, eh. Así que tengo que venir con Luigi. Venimos aquí. Y... Ah, qué rabia, chaval. Y estos aquí eran débiles. A ráfaga. Con este no tengo nada de ráfaga. No voy a activar esto. No voy a activar esto. ¿Puedo golpear? Sí, golpeo desde aquí. Pues vamos a activar esto. Que es un buen tanque. De comerse golpes. Y con este... Vale, ocho destruidos. Y nos quedan ocho turnos. Vamos a curar. Por poco que sea. Nos va a venir bien. Y vamos a quitarnos a este. Vale. Perfecto. Y ya está. Sale... Uno de agua. Tres. Tres ahí, eh. Y aquí está el resto. Se lo carga. Importante. A ver, espera. Con Edge lo que quiero intentar es... Si le doy... A este... A este... Puedo matar dos de un tiro aquí, eh. Dos de un tiro. ¿Qué es lo que busco? Pues... No. ¿Aquí? Tío, ¿cómo estaba colocado? Tenía que haberle dado. Ahí. Tres ahí. Dos de un tiro. Eso es lo que... Uf. Con Peach. Este me lo hubiese pasado... De lo lindo. Al más lejano de todos. Es lo bueno que tiene Luigi. Que desde cualquier punto... Puedo golpear. Vale. Pues voy a ir a por este. Y ya estaría. Se van a acercar. Me van a hacer daño a Edge. No llegan, eh. Pero el del lodo sí. Uf. Pues... De locos. Vale. Vamos a ir con Luigi. Con Luigi... A ese no le llego a dar. Porque me interrumpe eso. Pero bueno. Siempre me quedará saltar. Con esta. Vale. Con esta tengo. Para saltar. Vale. Me quedará uno solo. Si con Edge. No le hago un favor a este. A ver. Con Luigi. Lo bueno que tengo. Es que tengo el salto doble. De equipo. Y con Edge. Puedo buscar el punto. Y con Edge. Debería golpearle a los dos. No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. No me lo puedo estar creyendo. Que no le quede a los dos. Bueno. Pues casi mejor. No nos ha dado ahí. Buah. No me mates a Edge. Con este. vamos. Vamos, 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 vamos. No puedo atacar. No le doy, tío. No le doy, no le doy, no le doy, no le doy. Tenemos que llegar al salto. Si no le... Llego al salto. Vale. Perfecto. I win. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Uf. Muy buena batalla. Muy buena, me ha gustado, ¿eh? Y al fin hay lo de los turnos, que hay algunos que son muy complicados. Destino traicionero. Me ha adorado Eugenia, reina de mi corazón y mis sentidos. El azar dicta que nuestros caminos se separen aquí. Uf. ¿Cuánta escuridad hay ahí? Pues mientras viajáis al monte fuente, yo debo permanecer aquí para cuidar a mi adorado vaporcito. Vale, bien, pues gracias por... Destino cruel. Oculta tus lágrimas, Eugenia. Ve al monte fuente antes de que rompa mi promesa a este anticuado transporte. El vapor. Vale. Sin perder el rumbo. Nos hace subir. Ahí está. Al nivel 25. Very important. Fijar todo esto. Golpeo el pecho, henchido, el dolor, la amargura. No puedo llevar mi tren a la estación de reparación. Problemas con el montor. Mago, maguísimo. ¿Puedo ayudar? ¡Valiente eres señor mío! Pero ni con esos poderes conseguiremos devolver a mi amado tren a las vías cubiertas de espinas. Fija que te echemos una mano. Daremos con el origen de cada pincho y los arrancaremos uno a uno. Es lo mínimo. ¡Valientes héroes! En ese caso pondré a punto el motor de vapor para nuestra travesía. Subid esta escalera y encontraréis la primera espina. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pues chicos, lo voy a ir dejando por aquí con el trenecito por detrás. Así que nada, espero que el vídeo os haya ayudado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Os haya ayudado, sobre todo. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡No me falléis! Gracias.